Bienvenidos, en esta ocasión para tratar el tema de distribución muestral de proporciones e intervalos de confianza para una proporción. Veremos hoy el desarrollo de una demostración sobre cómo es así que aparecen los términos que se utilizan en una fórmula para encontrar el intervalo de confianza para la proporción. Por ello es que debemos iniciar nuestra explicación hablando de la distribución muestral de las proporciones. Bueno, para hablar de la distribución de proporciones, antes debemos dirigirnos a una teoría que ustedes ya conocen, referida al tema de la distribución binomial. Supongamos que tenemos una población y que en esa población calculamos la proporción de éxitos, es decir, contamos el total de sucesos y de entre ellos distinguimos el número de éxitos. El número de éxitos dividido entre el total del valor de la población nos va a dar una proporción que conocemos con el símbolo de P, la proporción poblacional de éxitos. Y Q, su complemento que debería ser la proporción de fracasos. Ya sabemos que Q por ser el complemento de P es igual a 1 menos P. Luego, nos imaginamos que podemos sacar una muestra, o tal vez mucho más, de esta población. En la muestra igualmente podremos contar el número de éxitos, que dividiremos entre el tamaño de la muestra, y eso nos dará como resultado una proporción que llamaremos proporción muestral. ¿Y qué símbolo se haremos con una P con un pequeño símbolo encima que se conoce como circunflejo? Entonces, esta P con este pequeño dibujo encima lo vamos a conocer como proporción de éxitos de la muestra. Y va a ser igual al número de éxitos de la muestra entre su tamaño. Igualmente existirá una proporción de fracasos, que llamaremos Q, y que, como ya sabemos, siempre resulta ser el complemento de P, por lo tanto será igual a 1 menos P. Ahora, vámonos al tema exactamente de la distribución de proporciones. Imaginamos una población muy grande con una proporción P, que ya hemos calculado, y una proporción Q de fracasos, ambos complementarios. De esta población muy grande sacamos muchas muestras, y en cada muestra calculamos la proporción muestral. Si reunimos todas estas proporciones calculadas en las muestras, obtendremos una distribución que seguro tendrá la forma normal si la N, o tamaño de muestra, es lo suficientemente grande. Esta distribución de las proporciones tendrá una media, que se colocará en medio de la distribución, que llamaremos media de las proporciones muestrales. Y a la vez, se generará un error estándar, que en esta ocasión será igual a la raíz cuadrada de P por Q, entre el tamaño de la muestra. Comprobamos esto con un simple ejercicio. Supongamos que tenemos una población de 5 balotas, pequeñas realmente, pero que nos servirá para explicar de dónde sale el valor del error estándar, y cómo es el comportamiento de este tipo de distribuciones. Supongamos que entre las 5 balotas, 3 son rojas. Entonces, la proporción de balotas rojas en la población será 3 de 5, es decir, 3 entre 5. Lo que nos da como resultado 0,6. La proporción de balotas rojas, entonces, es 0,6. Vamos a elegir muestras de tamaño 2 de esta pequeña población. Lo vamos a hacer con un muestreo con restitución. Por lo tanto, se pueden producir los primeros 5 resultados, que ustedes pueden ver aquí, y que hablan de que se pueden formar parejas como 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Luego, seguimos con el muestreo, y resultan las otras muestras. Aquí ya tenemos la relación de todas las muestras posibles con restitución, obtenidas de esta pequeña población de 5 balotas. Ahora, nos vamos a dedicar a contabilizar el número de veces que aparecen las balotas rojas. En la primera muestra aparecen 2 balotas rojas, que son y corresponden al 1,1. En la segunda muestra está 1,2, también son rojas. 1,3, también son rojas. Y si vamos contabilizando así, vamos a poder tener una tabla en la que vamos a poder tener, pues en este caso, un resumen más exacto. Vamos a tener que contabilizar las veces en que aparecen 2 balotas rojas, 1 y 0 balotas rojas. Si decimos que aparecen 2 balotas rojas en una muestra de 2, la proporción será 2 de 2, así que dividiremos 2 entre 2, lo que nos dará 1. Si encontramos muestras en las que solo existe una balota, entonces diremos que es 1 de 2, por lo que será la división de 1 entre 2, lo que nos dará 0,5. Igualmente, si buscamos entre las muestras, existirán algunas muestras como estas de aquí, todas azules, en las que no existe alguna balota roja. Entonces diremos que hay 0 balotas rojas en estas muestras y entonces serán 0 de 2. 0 entre 2, 0. Lo que nos interesa en todo caso, les recuerdo, es las proporciones. La proporción poblacional nos ha resultado 0,6 y ahora sabemos que existen muchas proporciones dentro de las muestras que son igual a 1 y en otros casos, algunas muestras tienen una proporción igual a 0,5 y en otros casos, las muestras tienen proporciones de balotas rojas igual a 0. Lo que nos interesa en realidad es la proporción de balotas rojas, no tanto el número. Bien, en ese caso vamos a resolver ahora cuántas veces se repiten las proporciones que hemos sacado en resumen aquí en todas las muestras que se han obtenido de la población de 5 balotas. Bien, la proporción de 1 que hemos obtenido aquí y que corresponde a 2 balotas rojas se repite en el total de muestras que hemos obtenido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La proporción de 0,5 que corresponde a que exista una balota roja en las muestras se repite 12 veces. Podéis ustedes contar el número de veces que se repite. Para el caso de que no existan balotas rojas ustedes pueden contabilizar un total de 4 muestras en las cuales no aparecen las balotas rojas. Bien, en total tenemos 25 muestras. De las 25 muestras las veces que se repite 1, 2, 1 o 0 balotas se resumen en estas frecuencias. Bien, con estas frecuencias vamos a calcular ahora la media de todas las proporciones y lo haremos con esta fórmula. De hecho solo estoy tomando en cuenta las proporciones muestrales y sus frecuencias. Con ello encuentro la media de las proporciones. Entonces tomando en cuenta estas dos columnas hacemos el cálculo de la media de las proporciones muestrales y resulta 0,6. Lo que podemos entender que sale igual a la proporción de la población. Algo que ya habíamos visto con las medias pero ahora son proporciones. Bueno si obtengo la desviación estándar de estas proporciones la fórmula se aplica así. Puedo hacerlo con mi calculadora. Vamos a obtener un número que es igual a 0,3464. Esta es la desviación estándar de la distribución de proporciones. Pero y el error estándar que nos marcaron hace un momento con esta fórmula de P por Q entre el tamaño de la muestra que en este caso es 2 será igual entonces reemplazando los datos a P por Q es decir P1 menos por 1 menos P entre 2 P ya sabemos que es 0,6 reemplazado en esta fórmula y dividido entre 2 y la raíz cuadrada nos va a dar un 0,3464 y bueno tanto como en la distribución de las medias ahora encontramos que la distribución de las proporciones nos va a dar un resultado igual si es que calculamos la desviación estándar de la distribución con la fórmula de la distribución estándar o si calculamos el error estándar con la fórmula del error estándar es decir concluimos que el error estándar es lo mismo que la desviación estándar de las proporciones muestrales esta entonces es la fórmula del error estándar deducido ya la fórmula del error estándar vamos a ver como es que obtenemos la fórmula para encontrar un intervalo de confianza para la proporción ustedes saben que normalmente utilizamos una fórmula como esta para encontrar el valor de z y con este valor de z encontrar la probabilidad de que suceda un valor p muestral de la proporción en una muestra es decir nos nos preguntamos lo siguiente si sacamos una muestra de ese ejemplo 100 unidades ¿cuál es la probabilidad de que dentro de esas 100 unidades que hemos escogido la proporción tenga un valor bueno pongamos de 0,08 entonces para responder a esa pregunta de cuál es la probabilidad de que ocurra la proporción de 0,08 en una muestra de 100 elementos utilizamos esta fórmula para convertir los datos a z y obtener z y con z en la tabla de distribución normal estándar poder obtener el área de la curva y decir que esa es nuestra probabilidad bueno de aquí nos interesa no tanto el encontrar las probabilidades sino más bien encontrar el valor de la proporción de la población que en todos los estudios estadísticos es lo de mayor interés entonces para poder encontrar el valor de la proporción poblacional despejamos de esta fórmula la proporción poblacional bueno ya saben que el error estándar que está aquí como divisor se transforma a lo que ya habíamos visto anteriormente a esta raíz cuadrada de p por 1 menos p entre n despejando p resulta en esta fórmula entonces esta es la fórmula del intervalo de confianza para la proporción que nos permitirá tener un mínimo y un máximo dentro de este intervalo mínimo y máximo tendremos la seguridad de que se encuentre el verdadero valor de la proporción de la población a salvo que se cumplan ciertas condiciones de hecho necesitamos una muestra lo suficientemente grande ¿qué tan grande? pues ya saben ustedes que el tamaño grande se considera a partir de 30 otras dos condiciones que se agregan a esta en el caso de la binomial y la distribución de proporciones es que todo esto funciona siempre y cuando nosotros tengamos 5 éxitos o 5 fracasos como mínimo lo suficientemente grande lo suficientemente grande lo suficientemente grande